Arrachaldeón, buenas tardes. Bienvenidos a todos y a todas a este Comité Nacional Ordinario. Vamos a proceder con el orden del día. Como primer punto del día, el análisis político. Tiene la palabra la Secretaría General. Gracias. Siempre lo solemos decir. Somos el partido de mayor arraigo en esta tierra, el que más tiempo llevamos comprometidos con la ciudadanía vasca. Y comprometidos, además, dando respuestas donde otros se quedan en preguntas, ofreciendo soluciones donde otros solo plantean problemas, garantizando pluralidad donde otros pretenden uniformidad. Estamos aquí porque, a lo largo del tiempo, otros y otras fuimos cogiendo ese testigo en favor de la libertad, la igualdad, la solidaridad y la justicia social. Estamos aquí porque siempre ha habido ciudadanos y ciudadanas que han confiado en que el socialismo era la fuerza transformadora, la que garantizaba sus derechos. Y es bueno que recordemos lo que ha movido desde siempre al socialismo y lo que le ha convertido en la referencia política más útil a la ciudadanía durante más de un siglo. Por tanto, celebramos esta reunión ordinaria de nuestro máximo órgano entre congresos en un día especial que coincide también con un momento especial. El tiempo en el que culminamos la apertura de un nuevo ciclo en España, que aquí sentimos como la consolidación del tiempo que abrimos hace ya nueve años. Porque el primer gobierno socialista de Euskadi rompió definitivamente la política de trincheras y la sustituyó por la política de acuerdos entre diferentes. Un cambio de rumbo que no debe tener marcha atrás. Y permitidme una reflexión personal. Este domingo se cumplirán cuatro años desde que decidí pedir la confianza de este partido para devolverlo a donde merece vuestro compromiso y vuestra militancia. Para devolverle a los lugares donde se toman las decisiones que afectan y cambian, en definitiva, la vida de la gente. Entonces, repito que hace solo cuatro años estábamos en la oposición. En todas partes. Estábamos en la oposición en España, en Euskadi, en las diputaciones y en la gran mayoría de los ayuntamientos vascos. Surgían competidores por la izquierda que ofrecían titulares rápidos con respuestas fáciles para problemas muy complejos y de largo recorrido. El nacionalismo distraía los gobiernos en sus problemas identitarios y se desentendía de los grandes problemas y, sobre todo, de los grandes retos que tiene la ciudadanía. Nuestro partido, bien lo sabéis, también nos distraíamos a veces demasiado en nuestras cosas internas. Y yo me comprometí a devolver al socialismo a la centralidad de la política, a ser el referente para cambiar las cosas, atendiendo desde la calle las demandas de los convecinos y atendiéndolos desde los boletines oficiales, que es de donde nos enseñó Ramón Rubial que se hacen las verdaderas revoluciones. Hoy, gracias al esfuerzo de todos vosotros y vosotras, el socialismo está en la mayoría de los gobiernos municipales, en los gobiernos forales y en el gobierno de Euskadi. Hoy, gracias a vuestro esfuerzo, al de toda la militancia que supo hacer los deberes internos a tiempo, hemos demostrado que somos un partido preparado, preparado, capaces de ofrecer una alternativa inmediata en el gobierno de España, con Pedro Sánchez al frente y con un equipo repleto de personas plenamente capacitadas y reconocidas. Quiero reiterar aquí el agradecimiento del socialismo vasco al presidente por haber estado a la altura de la responsabilidad exigible, por atreverse a dar la cara cuando Rajoy se atrincheró en la Moncloa, sin atender a los pensionistas, ni a las mujeres, ni a quienes reclamaban salarios dignos, ni a los jueces que condenaban a su partido por corrupción. Tras seis años de abandono a la ciudadanía y de desprecio al resto de los grupos políticos, vuelve a haber un gobierno que escucha a la calle, que escucha a todos los territorios del país y que también escucha a todos los partidos. Tras seis años de un gobierno que solo buscaba en Europa la excusa para justificar el desmantelamiento de los derechos, hay un gobierno que ocupa el lugar que nos corresponde en la Unión Europea, que no duda en atender su obligación humanitaria y que no duda un segundo en implicarse en el liderazgo de la Europa que queremos los socialistas. Este es el nuevo tiempo político abierto por el presidente Pedro Sánchez, un tiempo de regeneración social, política y europea, en el que el socialismo vasco se siente especialmente cómodo y responsable. Porque hoy, por primera vez desde 1996, el socialismo está en todos los sitios donde se toma una decisión que afecte a la vida de las vascas y de los vascos. Tenemos alineadas todas nuestras políticas en el conjunto de las instituciones. Y cuando el socialismo ha vuelto a ocupar el papel central, millones de personas en España, una mayoría en Euskadi, piense como piense, tiene la convicción de que se abren ventanas, se orea el ambiente y se recuperan las esperanzas. Que se recupera la esperanza para la mitad de la población, las mujeres, de ocupar el lugar que tenemos ganado para liderar las políticas transformadoras. Que se recupera la esperanza de la reconquista de los derechos sanitarios, educativos y laborales que hemos ido perdiendo en estos años. Que se recupera la esperanza de sostener nuestras pensiones públicas y darles futuro. Ego era, goitik bera, aldaketa, aldatu egindogu. La urteetan, erakunde guztietako gobernuak eskuratu ditugu. Udalak, foru aldundiak, Eusko Jaularitza eta Espainiako gobernuare bai. Gaur, Euskal Gizartean, eragina duten ia politika guztiak sozialistan eskuetan daude. Socialistei esker, erritarrak eskubide sozialak berreskuratzen ari dira. Socialistei esker, osasun eta eskuntza publikoak indartzen ari gara. Pentsioen etorkizuna bermatzen ari gara. España eta Euskadiin elkarbizitza eta akordioaren aldeko gara iberri bat irekitzen ari gara. Eta hori guztia, posible da, sozialista kerriaren lidergoa lortu dugulako. Momentu latzenetan, zuek ezduzuelako amore eman baita ere. Homem Любutia, eskurareko baina bidur. Euskal問題u bat errak zuen takendu bai eшихena araba. BetalaTeratia!.. та horretara arabaimeakak batera eta nire gara atx lifestyleek bat atxar z regulations понимаю gateo gara. Eta hori guztiaideatu, dreulakobestua hori guztia inateka. Y lo vamos a hacer sin miedos, como no tuvimos miedos en la época oscura que acabamos de dejar atrás, la de las imposiciones por mayoría absoluta, la del desmantelamiento del estado de bienestar, la de la confrontación entre territorios. Este curso político arrancó casi obsesionado con los conflictos generados por el independentismo catalán y lo cerramos con propuestas de soluciones para el conjunto de la ciudadanía española. La agenda ciudadana, sus problemas y sus derechos han vuelto al centro de la agenda institucional, como habíamos conseguido instalar antes aquí nosotros en Euskadi. El diálogo vuelve a ser el instrumento con el que resolvemos nuestras diferencias. El diálogo ha hecho posible el importantísimo acuerdo cerrado hace un par de semanas entre los principales sindicatos y la patronal, que debe repercutir en todos y todas las trabajadoras. Y cuando decimos todos y todas hablamos también de Euskadi. Ya vale de excusas de unos y de otros, de ELA y de LAB y de Confebax, por otro lado. Ya vale de minimizar la fuerza que supone para los derechos laborales la recuperación de la negociación colectiva y la ultraactividad. Ya vale de minimizar el acuerdo para la subida de los salarios. Quiero aprovechar este Comité Nacional para pedir al conjunto de los agentes sociales vascos que se sienten en la mesa, que se sienten en la mesa y trasladen a Euskadi esta oportunidad para la clase trabajadora vasca. Ha habido errores y se han asumido. Y ahora es el momento de pensar en aquellas personas a las que representamos. Y ratificamos el compromiso socialista en volcarnos en esa apuesta. La de trenzar confianzas entre los agentes sociales para recuperar derechos. Lo dije en el anterior Comité Nacional, que era una de nuestras urgencias. Y lo repito también ahora, porque sigue siendo una urgencia. Como nos ratificamos también en la apuesta inequívoca que hicimos en el último Comité de Enero, para garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Las movilizaciones de nuestros mayores nos pillaron a los socialistas con un despliegue por todo el país explicando que no nos íbamos a resignar, que teníamos alternativas, que no era inevitable que las personas pensionistas se siguieran empobreciendo, que no era inevitable tener que abrirse planes privados porque creíamos que el sistema público iba a la quiebra. Y aquí específicamente en Euskadi nos pilló explicando que esa solidaridad entre territorios y generaciones es innegociable. Que por mucho que algunos de vez en cuando aireen determinadas aspiraciones que satisfagan a unos pocos, los socialistas vamos a garantizar los derechos que se han ganado nuestros pensionistas. Que sus ingresos y su dignidad no se van a poner a una subasta nacionalista. Con las ideas claras hemos acompañado a los demandantes en las calles y hemos trasladado su reclamación de pensiones dignas, que es la nuestra, a las instituciones. También apelamos aquí a la responsabilidad de todos los partidos, al nuestro pero a todos los demás que propiciaron el relevo en el Gobierno de España, para favorecer los acuerdos imprescindibles para dar estabilidad a nuestro sistema público de pensiones. Y otra de las prioridades que fijamos en nuestro último Comité Nacional era la de la plena incorporación de la mujer al puente de mando de la economía, de la responsabilidad política y del protagonismo social. Lo teníamos tan claro que no dudamos en formar parte del llamamiento feminista del 8 de marzo, de participar en cada paro laboral que se hizo, en cada manifestación, en cada grito que proclamara el derecho de la mitad de la población a la igualdad plena sin ninguna restricción. Lo hicimos con tanta convicción como las muchísimas miles de personas que participaron en aquella movilización histórica. Quizá un día cuando se repase la hemeroteca y esas fotos que fueron portadas en medio mundo, quienes formamos parte de este partido diremos con orgullo «Nosotras estuvimos allí, yo estuve allí». Estuvimos allí como estuvimos y lideramos, desde cada gobierno socialista, todas y cada una de las leyes que han allanado nuestro camino de la igualdad y de la libertad, de casarnos o no, o de tener hijos o no. Y estamos de nuevo al frente de un gobierno de España de reconocida impronta feminista, dispuestas otra vez a dar un salto en igualdad y en libertad. Feminismoaren alderdiagara, eta horregaitik zede dugu emakumea jartzea gure politikaren erdigunean. Berdintasunaren alderdiagara, eta horregaitik ez dugu inork bidebazterrean utziko. Akordioaren alderdiagara, eta horregaitik gobernuonen lehenengorreneurria izan da elkarrizketa sustatzea. Elkarrizketa sindikatu eta enpresekin lanbaldintza du inagoak bermatzeko, eta elkarrizketa bebai euskadiko eta kataluñako gobernuekin. Gizarte plural bat garelako, eta soillik denon artean konponduz lortuko dugulako aurrera egitea. Porque las grandes causas necesitan siempre al socialismo para encauzarse, como venimos hacien desde hace 132 anos en esta tierra. Eta de nosas grandes causas imprescindible para este partido, es el de la garantía de la pluralidad deste país. En esa tenemos que seguir batallando tamén con moita firmeza. Sabéis que en estes últimos meses el nacionalismo ha desempolvado su viejo testamento y ha vuelto a apelar al pueblo único, a la identidad única, a la lengua única, a la distinción entre ciudadanía y nacionalidad. Y nos preocupa, y nos preocupa sobre todo más en un siglo XXI donde tenemos que abrirnos al mundo para dar respuesta a los grandes retos demográficos, tecnológicos, medioambientales. Nos preocupa con todo lo que nos ha costado vencer a los totalitarismos, a la dictadura franquista y a la que después pretendió ETA. Que hoy nos vuelvan a hablar de que las reglas que pactamos para convivir quedan desdibujadas si el toque bocinero se decide incumplirlas. Nos preocupa que haya quien pretenda ofrecer para el futuro de Euskadi el espejo roto de Cataluña. Y aquí el socialismo va a dar la respuesta que espera la ciudadanía. No nos vale quedarnos en los reproches. Lo que más nos vale a los socialistas, lo único que le va a valer a la ciudadanía, es que sigamos siendo la garantía de esa pluralidad que existe en nuestras calles. Y seguir siendo la garantía de una Euskadi conformada por personas libres y con derechos dentro de un orden democrático de convivencia. Es por lo que trabajamos desde todos los gobiernos. Por eso decidimos participar en ellos. Para que se volcaran sin distracciones en atender los derechos ciudadanos sin mirar el color ni el carné de nadie. Para ponerles a cubierto de cualquier tentación de primar identidades colectivas uniformizadoras. Lo hacemos desde los gobiernos, pero también lo hacemos desde el Parlamento Vasco. Allí seguimos trabajando nuestro compromiso profundo e histórico con el autogobierno vasco. Con la capacidad de utilizar todas las herramientas de nuestro estatuto para conseguir un país que ha progresado con un alto grado de cohesión social. Desde la convicción de que es el mejor pacto de convivencia que jamás hemos sabido construir. Y que lo hemos hecho, además, sumando fuerzas entre las diferentes formas que tenemos de sentir este país. Esa es la base sobre la que debe sustentarse cualquier mejora. La de ensanchar derechos, la de ensanchar consensos, la de subrayar lo mucho que nos une. Y esa es la alternativa que ofrecemos frente a quienes se han conformado con sumar mayorías nacionalistas y diseñar un país para nacionalistas. Donde se abra la puerta a diferenciarnos cada vez más. Y no va a ocurrir, no va a pasar. No va a suceder porque, como sabéis y saben perfectamente sus autores, un texto de este tipo puede servir a algunos para justificarse ante los suyos. Pero no va a llevarse nunca a la práctica. Pero, sobre todo, no va a ocurrir porque los socialistas no consentiremos que se anule la pluralidad. Como no lo consentimos en el pasado, aunque nos mataran por ello. Defendemos sin matices una Euskadi mestiza y solidaria. Donde las normas nos den plena seguridad a todos y a todas para ejercer nuestros derechos. Y donde la lealtad y la cooperación sustituyan al victimismo y al sectarismo. Es doguo en artuko, Euskal gisartearen plural tasuna es estatxenduen estatuto bat. Es doguo en artuko, erritarrak bitan satitzen dituen estatuto a. Euskadi solidario eta mestizo bat defendatzen dugu. Sektarismo eta bitstimismoaren aurretik berdintasuna eta eskubideak jartzen dituena. Gernikako estatutoa da, inoiz izan dugun elkarbizitzarako akordiorik zendoena. Eta erreformatzen badugu, eskubideak zabalduz izan behar da. Akordioak edatuz, batzen gaituena indartuz eta ez aldrebez. Ause da, socialistón, ekarpen nabusi ena. Ause da, socialistok, defendatuko dugun, eredua. Y me he referido un momento a ese pasado en el que nos mataban por querer ser libres y ser vascos como nos diera la gana. Y en este comitén en el que hacemos balance de lo que ha ocurrido en estos meses, quiero referirme a algo de lo que igual ya nadie casi se acuerda, y es que el pasado mes de mayo ETA se disolvió. Hasta hace bien poco, nuestro mayor anhelo era la desaparición del terrorismo, nuestra mayor tortura. Pero aquello ocurrió con un gobierno socialista en España y un gobierno socialista en Euskadi, cuando forzamos a la banda a que dejara de matar. Y fue en 2011 cuando por fin fuimos todos libres. Los seis años y medio siguientes ha sido el tiempo que han necesitado para asumir su derrota, quienes nos querían eliminar y quienes les aplaudían. Y ya falta menos para oírles decir lo que la inmensa mayoría sabemos desde siempre, que matar estuvo mal, pero sobre todo que fue profundamente injusto. Y ya falta menos para que realmente podamos construir la convivencia, la que se basa en el respeto escrupuloso a la dignidad humana, la que deja de dañar a las víctimas, la que destierra cualquier forma de imposición y admite la pluralidad de ideas y de sentimientos. Pero no tenemos que esperar a nadie, y desde luego los socialistas no lo estamos haciendo. Los socialistas seguimos construyendo país y buscamos con intensidad el acuerdo entre diferentes y lo hacemos cada día allá donde estemos haciendo política. Y de verdad lo estamos consiguiendo. Porque aunque en muchas ocasiones parezca otra cosa y los datos no engañan, y eso son claros, no se recuerda en el Parlamento Vasco legislatura en la que haya votaciones más cruzadas que en esta. Por encima de los titulares huecos que a veces se pueden leer en los periódicos, con quien más acordamos es con Bildu y con Podemos. Y son tan frecuentes las veces que coincidimos con el PP como las que el PP coincide con Bildu y Podemos. Ese es el cruce de votaciones en el Parlamento Vasco. Sin problemas y sin cinturones sanitarios. Sin que nadie pueda hacer ningún reproche a nadie sobre en quién se apoya o se deja de apoyar. Y todo es igualmente legítimo para nuestra posición, pero es nuestra posición y la marcamos al principio de la legislatura. Decidimos forjar un cauce central sobre el que articular acuerdos con distintos y además hacerlo sin exclusiones. Los socialistas asumimos nuestra responsabilidad para trabajarlos, pero esperamos que nadie en la Cámara sienta vértigo para pactar. Nosotros seguiremos buscando conciliar voluntades sobre los mínimos para impedir que los máximos de cada cual perjudiquen a la ciudadanía. Reiteramos este llamamiento porque tras el verano entraremos en un curso en el que existirá la tentación de mirar de reojo a las próximas elecciones, de pensar más en algún voto que quizás se pueda arañar que en algún derecho que podamos consolidar a través de esas votaciones en la Cámara. Y los socialistas queremos que no se tire por la borda electoral toda la agenda ciudadana que tenemos por delante. Por eso os pido expresamente a todos vosotros y vosotras que no descuidemos las responsabilidades que tenemos contraídas con esos vecinos y esas vecinas. Esos compromisos que transforman sus vidas, sus barrios, sus ciudades. Las que os mueven en vuestros municipios, por las que os piden explicaciones cuando vais por la calle. Las que hacen ganarse la confianza de manera incontestable, como bien nos ha demostrado Carlos Totorica en estos 27 años, en los que ha sabido dar la vuelta a Hermoa como un calcetín, que le ha hecho además un referente de transformación, de calidad de vida, de empleo y de dignidad, de inmensa dignidad y de inmenso liderazgo ético. Totorica es un espejo en el que nos reflejamos en este partido con una profunda vocación municipalista. Un partido que desde su nacimiento volcó sus principios de justicia social y solidaridad en los ayuntamientos. Un socialismo vasco que tiene el honor de haber llevado por primera vez en la historia española a representantes obreros a las instituciones, sin ir más lejos al Ayuntamiento de Bilbao. Son nuestros orígenes defender los derechos desde lo más cercano, porque es lo que más fuerte hace a la ciudadanía. Por eso, por nuestra convicción municipalista, reclamamos que los ayuntamientos dejen de ser los convidados de piedra y se sitúen en el primer nivel de poder, al mismo nivel que las diputaciones y que el Gobierno vasco. Es la forma de blindar que nuestros ayuntamientos garanticen esos servicios a los vecinos. Y también de esto va el autogobierno vasco. Ya es hora de que las instituciones dejen de rebañarse competencias entre unas y otras y lo que hagan es ordenarse para ser fundamentalmente más eficaces para servir mejor a los ciudadanos. Ya es hora de dejar de reclamar tanto hacia afuera y de organizarnos mejor hacia dentro del país. Porque los ayuntamientos son la primera puerta a la que acude la ciudadanía. Y cuanto más fuertes sean esos ayuntamientos, más fuertes serán los derechos de nuestros vecinos y vecinas. Y esta es la tarea que tenemos por delante. Iniciamos el recorrido interno para consolidar liderazgos, para abrir las puertas a quienes quieran mejorar sus municipios de la mano del Partido Socialista. Es el momento, compañeros y compañeras, de recorrer nuestras calles y barrios con propuestas renovadoras, con ganas de escuchar y ganas de aportar. Y este momento nos llega cuando nos hemos ganado la responsabilidad de dirigir todo el país. Sabemos que la ciudadanía respira aliviada y espera respuestas. Es ahí, ofreciendo esas respuestas, como vamos a recuperar la confianza en las urnas. Porque tenemos que conseguir un país digno, de iguales, con derechos, que es el que empezó a trabajar el socialismo desde el Ayuntamiento de Bilbao hace ya 132 años. Y que hoy alcanza de nuevo hasta el Gobierno de España. Así que estamos en el camino y cuento con todos vosotros y vosotras para realizar este camino en los próximos meses, que serán de duro trabajo, pero que esperamos que sean fructíferos. Es que ricasco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!